En este caso, las organizaciones que están trabajando en conjunto son el grupo SCAU, José Ignacio Urquía y el merendero Corazones Solidarios. El evento consiste en una colecta que está desarrollada en el marco de lo que nosotros denominamos una especialidad de SCAU. La especialidad en este caso fue elegida por Luisina, que es nuestra caminante. El grupo etario que comprende la rama caminantes es desde los 14 a los 17 años y en este caso, la especialidad que ella ha seleccionado es el servicio. El servicio entendido como la ayuda a los demás. El servicio en el grupo SCAU se trabaja desde la rama Castores hasta la rama Rovers y se comienza a trabajar como una buena acción, después como un gesto solidario y puede ser enmarcado, como les dije, en una especialidad. Esto implica que se busca que el joven desde su autoformación pueda desarrollar determinadas habilidades o competencias, que en este caso, como les había comentado, implica la ayuda a los demás. Decidimos pasar una tarde con el grupo del merendero Corazones Solidarios y eso fue como una iniciativa para mí para empezar a desarrollar mi especialidad. El proyecto que estamos realizando es una colecta de harina, leche, frutas y verduras, bolsas descartables, podemos también utilizar, y carne y pollo en estado congelado. Esto lo vamos a estar, estamos dividiendo toda la comunidad de caminantes en grupos por sectores, los cuales vamos a pasar el sábado 16 de noviembre en el horario de 11 y media de la mañana a 13 horas. Y también vamos a recibir colectas en el grupo de scout en el horario de actividades, que es de 13.30 horas a 18.30 horas. Estamos difundiendo el video, que es sobre la colecta, en las redes sociales de Instagram y Facebook. Nuestro grupo tiene un merendero y comedor. Los fines de semana les damos la merienda a los niños y los domingos el almuerzo. Son alrededor de 30, 32 niños los que están asistiendo. No solamente les brindamos el almuerzo, sino que también tienen apoyo escolar los fines de semana. Bueno, y conocimos a los chicos de scout, se ofrecieron una tarde, como dice Luciana. Y fue hermoso compartir con ellos, los chicos tuvieron otra experiencia. Y bueno, ellos también vieron cómo trabajamos, que es todo pulmón, no tenemos un fondo común. Entonces, siempre hacemos esto de pedir ayuda a la gente, que sabemos que Rautito es muy solidario. Y no nos es fácil, obviamente, de comprar lo que es carne o pollo, o sea, lo que es alimento para cocinar a los niños. No es fácil para tanta cantidad y todos los fines de semana. Y aparte de eso, durante la semana nosotros cocinamos y hacemos cosas para que los niños se lleven a su casa. Así que también es una tarea ardua. La colecta la vamos a realizar el día 16 de noviembre en el horario de 11 y 30 a 13 horas. Vamos a hacerlo casa por casa. Si por algún motivo alguna persona no tuvo la ida de la recolección, puede acercarlo en el grupo de scout en el horario de actividades que es de 15 y 30 a 18 y 30 horas.